¿sale? Y vamos a colocar 60 grados. 60 grados, ponemos esto acá y listo. Tenemos entonces vector 1 y vector 2, ¿sale? Vector 1 y vector 2. Bueno, una vez que tenemos ya los dos vectores, entonces lo primero que voy a hacer es lo que hicimos justamente ayer, que era descomponer el primer vector, ¿sale? Entonces vamos a descomponer, descomponer el primer vector en componentes rectangulares. ¿sale? Componentes rectangulares. Vamos a poner esto acá así, descomponer el primer vector en componentes rectangulares, ¿sale? Entonces lo primero que vamos a hacer, ¿qué crees tú que es la operación que vamos a hacer ahorita? Este, la misma operación que hicimos, ¿no? Ok, vamos a llamarle a esta flecha de acá, a este vector de acá, vector 1, ¿sale? A esta le vamos a llamar vector 1 o fuerza 1. Entonces, la fuerza 1 en X va a ser igual entonces a qué? ¿Cuál sería la operación, Luis? Sería este coseno de 45, ¿no? Ok, coseno. O sea, la fuerza por el coseno de 45. Ok, perfecto. La fuerza 1 por el coseno de 45 grados. Y esto va a ser igual a los 2 kilonewtons por coseno de 45. Entonces, vamos a ver cuánto nos dan esos 2. Estamos hablando, si son 2 kilonewtons, estamos hablando de 2.000, ¿sale? 2.000 newtons por el coseno de 45. Ahí tenemos nosotros 1.414, ¿no? 1.414.21 newtons. Ahí está. Entonces, nuestra primera fuerza, que es la que vamos a poner acá, la vamos a poner a este lado, la fuerza 1, ¿sale? Y entonces vamos con la fuerza 2. La fuerza, perdón, la fuerza 1, pero ahora en sus componentes en Y. Vamos a quitar esto acá. Y vamos a decir que en vez de coseno, ahora es seno. Pero lo que decíamos la clase pasada, Luis. Que coseno y seno de 45 son proporcionales. Exactamente, así es. Entonces, prácticamente al ser complementarios, voy a obtener exactamente el mismo valor. ¿Sale? Ya no es necesario que realice este cálculo, porque sé que me va a dar lo mismo. Vamos a poner esto acá, sí. Ahí está. Entonces ya descompusimos el primer vector. Ya lo hicimos en sus dos componentes rectangulares, en X y en Y. Si yo quisiera comprobar si estoy bien o mal, tendría yo que elevar al cuadrado a este, sumarlo con este al cuadrado y sacarle raíz cuadrada. Así es. Entonces, vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo con este primer vector. Y ahora vamos a descomponer al segundo vector. ¿Sale? Entonces vamos a poner esto así. El segundo vector. Entonces vamos a descomponer el segundo vector. Y entonces esto nos va a quedar que la fuerza 2, ahora la fuerza 2 en X, va a ser igual a la fuerza 2, ¿Por cuánto, Luis? ¿Coseno de quién? Por coseno de 60. De 60, perfecto. Entonces tenemos los 6 kilonewtons por coseno de 60. Entonces esto que nos va a dar, nos va a dar diferente, vamos a poner aquí, los 6.000 por coseno de 60. Hacemos esta operación y esto nos da 3.000, ¿no? 3.000. Entonces nos da 3.000 newtons. Vamos a poner entonces la fuerza aquí. 3.000 newtons. Que estos 3.000 newtons vienen siendo también este, 3 kilonewtons. ¿Sale? 3 kilonewtons. Pero vamos a manejar hasta ahorita como newtons. Ya después al final que saquemos la, la otra componente, ya la, la resultante ya lo ponemos este, como debe ser. Entonces vamos a, a ver la otra, este, vamos a poner esto acá. Entonces sería la fuerza 2. Ahora sería seno de 60. Entonces vamos a tener aquí seno de 60. Vamos a poner esto acá así. 6.000 por el seno de 60. Hacemos esta operación y nos da 5.000, 5.196. punto 15. ¿Sale? Punto 15. 5.196. Punto 15. Ok. Entonces sería nuestra componente en Y. Listo. Tenemos entonces ya la descomposición del primer vector y la descomposición del segundo vector en su forma rectangular. Entonces, ¿Qué sigue, Luis? ¿Qué hacemos ahora? Entonces este, ya sería nada más sacar el vector resultante, ¿No? Ok. Seguirá sacar el vector resultante, pero para eso yo necesito saber entonces la suma, ¿Cierto? Ajá, la suma sería sumarlo de X. Bueno, Así es. Restar, porque pues uno está a la izquierda y el otro a la derecha. Ok. ¿Quién está a la derecha? Este, el de 2, 2 kilonewtons. Ok. El de 2 kilonewtons por coseno de 45 está a la derecha. Por lo tanto, la fuerza, la fuerza en X, esa fuerza resultante en X va a estar dada por el que está hacia la derecha, en este caso el que está sobre este lado, que vendría a ser los 1414.21, menos la que teníamos hacia acá, ¿No? Que fue el, que sería 3000. 3000 newtons. Ok. Hacemos esta diferencia y esto nos va a dar 1414.21 menos 3000. Y esto nos da 1500, menos 1585.79 newtons. Ok. Entonces hacemos esto aquí. ¿Vale? Esto lo podríamos asignar como sumatorias, sumatorias de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X. Y aquí vendríamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, en este caso, pues había una diferencia, ¿No? Teníamos que restar la del lado derecho con la del lado izquierdo. Y para hacer la de Y, entonces sería sumo o sería resta. Para hacerlo en Y, como los dos están hacia abajo, sería resta en los dos, serían los dos serían negativos. Ok. Perfecto. Entonces tendríamos el primero negativo y el segundo negativo que es el de 5196.15. Ok. Entonces, vamos a esto acá así. y hacemos la diferencia. Sería menos 1414.21 menos 5196.15. Y esto nos da menos 6,610.36 newtons. Ok. Vamos a poner esto acá entonces. Aquí está. Ok. Perfecto. Ahora, ya tenemos sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Y ahora lo que nos quedaría sería prácticamente de esas dos resultantes, o sea, la componente de la fuerza general, la que estamos calculando, la magnitud, ya la tenemos en su componente en X y su componente en Y. Ahora solamente quedaría ¿Qué? ¿Qué Luis? Sacar el vector resultante que es cuánto le llamo, Sacar el vector resultante. Entonces, obtenemos obtener la resultante. Ok. Entonces, para obtener la resultante tendríamos que sacar la fuerza sería igual a el cuadrado que sería menos 1585.79 al cuadrado más menos 6610.36 al cuadrado. Ok. Ya sabemos que estos son el resultado pues nos tiene que dar en newtons. Entonces, vamos a ver cuánto nos da aquí. Para evitarme confusiones en la calculadora no lo voy a poner como negativo, lo voy a poner como positivo, pero ya sabemos que es un negativo elevado al cuadrado pues nos va a dar positivo. ¿Sale? Entonces vamos a poner 1585.79 al cuadrado más 6610.36 al cuadrado. Esto nos da esta cantidad. Entonces yo voy a sacar raíz cuadrada de esa cantidad que nos dio y eso es 6797.91. ¿Sale? Ponemos aquí fuerza. Entonces tenemos que nuestra magnitud es de 6797.91 newtons. ¿Sí estamos ahí Luis? Sí. Ok. Bueno, entonces vamos a ver que la dirección que va a tener este vector resultante dijimos ayer que la calculamos a través de la fórmula de tangente a la menos 1 bien arco tangente de esto que está aquí. Sería lo que tuvimos en Y que la vamos a tomar ahora como positivo. ¿Sí te acuerdas que la tomábamos positiva? Ajá. Punto 36 6585.79 Ok. Vamos a ver qué obtenemos a partir de eso. Vamos a ver aquí. 6610.36 sobre 1585.79 Y esto nos da 4.16 Entonces vamos a poner shift tangente de ANS y nos da 76.51 vamos a poner 76.51 grados ¿Sale? grados Ok. Entonces vamos a poner esto acá así y ponemos entonces aquí si esta fue la resultante y aquí es poner la dirección. Entonces ahí tenemos la resultante con su dirección ¿Sale? Los 6797.91 con 76.51 grados ¿Sí? Ahora hay que ver bien qué nos dice el problema. El problema decía y su dirección medida en el sentido de las manecillas del reloj desde el eje X. Entonces estamos hablando de que si tenemos que hacerlo con las manecillas del reloj estos 76 van a estar prácticamente puestos aquí. ¿Sale? Empezamos de este lado entonces más o menos los 76 van a estar como por acá algo así ¿Sale? Vamos a poner aquí Algo así va a estar el factor resultante Luis algo así ¿Sale? Hacia acá 76 grados manecillas del reloj ¿Sí estamos? Sí Ok ¿Por qué? Porque el resto del ángulo pues sería la sumatoria este valor menos 360 nos daría el ángulo completo pero partiendo en contra de las manecillas del reloj ¿Sale? Aquí nos está pidiendo en el sentido de las manecillas del reloj ¿Sí estamos Luis? Sí Ok Bueno así resolvemos este problema no sé si tienes alguna duda hasta acá No hasta ahorita no Ok Entonces vamos a ver vamos a partir por acá y este vamos a ver otro ejercicio Aquí hay otro por ejemplo Dos fuerzas actúan sobre el gancho determinen la magnitud de la fuerza resultante A ver Luis Aquí ¿Cómo empezarías a resolver este problema Luis? Vamos a colocarlo por acá Ok Ahí está ¿Qué haríamos Luis? Ahí ambos ahí ambos estarían en el eje X ¿No? Ajá ¿Pero hacia dónde? ¿Hacia abajo? ¿Hacia arriba? Ajá Estarían en la parte de abajo sería por ejemplo la Y sería positiva en ambos casos pero la X sería positiva No perdón la Y sería negativa y la X sería positiva positiva en ambos casos porque están en el mismo sector Ok Perfecto Entonces vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre Vamos a hacer uno similar a este a trasladar el diagrama de cuerpo libre y este lo primero que vamos a hacer es aquí vamos a poner 30 unos 30 grados acá son de los 200 newtons de este lado y este aquí tendríamos otro ángulo más vamos a poner vamos a poner este acá así vamos a ahorrar ok vamos a poner esto acá así esta así ok vamos a poner aquí este 40 40 y 500 ok 500 newtons perfecto quedaría así ¿cierto Luis? ¿el diagrama? ajá ok partiendo de este ejemplo partiendo así como lo tengo colocado quiero que en tu libreta lo comiences a resolver ¿sale? ok ok avánzale hasta que llegues a la resultante nada más ya cuando estén en la resultante me dices o sea saca el ángulo o bueno saca el ángulo y ya comprobamos ahorita ¿sale? ajá ok bueno avanza tantito voy a tomar agua ahorita ok 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 Gracias. Gracias. Ok, Luis, ya estoy de regreso, ahí me avisas nada más, ¿sale? Ok, ok. Gracias. 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 Ok, perfecto. ¿Cuánto te dio? Fuerza resultante me dio 697.82 N. Ok. ¿600? 97.82 N. Ok. Bueno, entonces vamos a hacerlo como lo hicimos aquí la otra vez el día de ayer. Vamos a hacerla así un poco más rapidita para comprobar si estamos bien. Entonces, lo que vamos a hacer primero es, voy a agarrar, o sea, podemos hacer esto un poquito más rápido si yo digo que necesito encontrar la sumatoria de todas las fuerzas que están en X, ¿sale? Vamos a poner aquí la sumatoria de todas las fuerzas que están en X. Luis, esto vendría a ser, ya tendríamos la primera que sería 200 por el coseno de 30, ¿cierto? Sería positiva. Sí. Y tendríamos la de 500 por coseno de cuánto, Luis? Coseno de 40. ¿Coseno de 40 o de 70? Ah, no. De 70, sí, cierto. De 70, ¿verdad? Porque estamos en el mismo, sí, cierto, estamos en el mismo. Exactamente. Ok. Entonces, tendríamos las dos sumas y esto habría que ver cuánto nos da. Vamos a ver aquí. Entonces si estoy mal. Ok. Entonces vamos a ver, sería, vamos a poner aquí, los 200 por coseno de 30. Ok. Más 500, coseno de 70. 344, 344.21, vamos a poner 0.22 newtons. Yo tengo este valor, este, como resultado, Luis. Vamos a ponerlo hasta acá, sí. Ahí está. Ahí está. Ese sería mi sumatoria de fuerzas en X, ¿sale? Y mi sumatoria de fuerzas en Y, prácticamente, las dos serían negativas, ¿cierto? Sí, porque está en el cuadrante negativo de Y. Así es. Entonces aquí sería seno de 30 y la otra sería seno de 70. Entonces vamos a ver cuánto nos da esto. Sería 200, seno de 30, más 500, seno de 70. Esto nos da 569. 579.86, punto 85, pero ambos sabemos que estos son negativos. Este es negativo acá y este es negativo acá, por lo tanto el valor es negativo. ¿Sale? Ok. Estos son negativos porque, pues, están hacia abajo los dos vectores. Sus componentes verticales están hacia abajo. Entonces, tengo estos dos valores, ¿sale? Tengo estos dos valores. Entonces, prácticamente, mi resultante, mi resultante va a ser la raíz cuadrada. Vamos a sacarlo por partes. Serían los 344.22 al cuadrado, más, ojo, este 569 es negativo. Pero yo sé que al elevar al cuadrado el negativo va a ser positivo. Por eso ahorita la voy a poner como positiva. O sea, porque yo sé que ese valor... Sí, porque cualquier número, cualquier número elevado al cuadrado es positivo. Exactamente. Entonces aquí ya lo voy a dejar así de esta manera, ¿sale? Saco esto y ahora le saco raíz. Y esto nos da 665.74. Que esto podríamos dejarlo como 665.7, o bien 666, ¿no? Entonces, por lo tanto, mi fuerza resultante, mi fuerza resultante va a ser igual a 665.74.75. O sea, dejarlo como .75 newtons. ¿Sale? Vamos a poner esto acá así. Y obtenemos que la fuerza resultante es de 665.75. ¿De cuánto sería nuestro ángulo, Luis? Voy, voy, voy. Ahorita lo estoy sacando. Bien. ¿Verdad? sería de 58.86 ok, 58.86 86, casi 87 ¿no? ahí está perfecto y así tan fácil podemos nosotros calcular tanto la fuerza resultante como la dirección ¿sale? entonces si te das cuenta no es compleja el problema no es complejo el problema es muy sencillo pero pues si requiere que hagamos este análisis de cómo segmentar estas fuerzas ¿sale? porque esto como te decía el día de ayer, cuando son dos vectores también se puede hacer por el método del polígono o el método del paralelogramo ¿sale? que consta en trasladar los vectores es el mismo procedimiento, no cambia por ejemplo, vamos a revisar el libro aquí lo único que sí me falló fue de que como están en el mismo cuadrante los ángulos se muevan eso también hay que analizarlo ok, sí, exactamente no hay que perder de vista ahí los la posición ¿no? como están ubicados los ángulos bueno, eso es más arriba vamos a ver por aquí aquí ya están los vectores en el espacio más arriba si te das cuenta aquí ya los vectores pues ya están en 3D ajá, ya tiene z ya hay una z ya viste, mira aquí ves coseno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de beta más coseno al cuadrado de gamma igual a 1 este es el coseno director ¿sale? ahí se le llama ahí lo vamos a ver poco a poco entonces vamos ahí para arriba una vez que le entendamos ya a resolver estos problemas ya podemos pasar a resolver problemas en 3D y no va a ser difícil va a ser un poco sencillo pero hay que entender primero a esto ¿sale? a esto ajá bueno, yo creo que esto ¿dónde estamos? estamos más arriba si estamos acá bueno, entonces aquí tenemos por ejemplo ok imaginemos entonces este fue el problema 2.2 vayamos al problema 2.3 el problema 2.3 yo lo veo sencillo no sé cómo lo ves ahí Luis el 2.3 sí prácticamente nada más hay un vector hacia arriba o sea nada más hay una componente que se va a restar con la de abajo ajá porque el vector este el vector este que está en Y pues no tiene X entonces nada más quedaría de fuerza de X solo habría una exactamente y en Y o sea prácticamente nada más con verlo yo puedo decir por ejemplo puedo decir que en Y nada más sería los 800 serían los 800 menos los 600 por el seno de 30 ¿verdad? sí porque no tiene ángulo el otro ok por el seno de 30 y esto me daría a mí eh 500 ok entonces ya sé que tengo 500 como componente vertical mi componente horizontal sería 600 por coseno de 30 por coseno de 30 entonces 600 por coseno de 30 esto me da 519 punto 61 bueno este valor al cuadrado más los 500 que obtuvimos en Y al cuadrado nos da eh aquí 520.000 sacamos raíz cuadrada 520.000 y prácticamente obtenemos 721.11 newton ese sería mi resultante ajá ¿sale? entonces no no es complicado ¿no? ahí tuvimos un problema muy muy pero muy sencillo ok bueno esto es cuestión de analizar la posición de los vectores para poder así es aquí el detalle es analizar la descomposición de los vectores no no hay otro prueba más difícil que no sea la posición vectorial de cada uno de ellos ver los ángulos también como están trazados ¿sale? por ejemplo vamos a ver por ejemplo acá dice si la fuerza F debe tener una componente a lo largo del eje U ajá con magnitud de 6 km determina la magnitud de la fuerza y la magnitud de los componentes a lo largo del eje U en este caso bueno pero aquí es para trasladar los vectores vamos a hacer uno aquí abajo había uno de como los que estamos haciendo vamos a ver como que por ejemplo acá hay uno acá hay uno que bueno el problema aquí lo trae resuelto vamos a ver uno que este por ejemplo este este que tenemos aquí yo creo que es el que hicimos ayer ¿no? de 400 600 sí creo hicimos uno parecido no recuerdo pero hicimos uno parecido vamos a ver aquí este a ver a ver ok vamos a ver ah sí este fue el que hicimos este fue el que hicimos ok vamos a ver este este de acá ahí está son tres fuerzas son tres fuerzas fuerza 1 fuerza 2 y fuerza 3 según lo que vimos ayer este Luis ¿cómo empezaríamos con este problema? vamos a ver aquí vamos a ubicarnos aquí ok ahí está tres fuerzas ¿cómo partimos? este pues primero sacamos la la este descomponemos la fuerza una de las fuerzas ¿no? ok una de las fuerzas ¿tú crees que hasta ahorita con lo que hemos visto ¿tú crees que ya lo podrías resolver como hicimos este? ¿con 3-4 pasos? sí ok ¿cómo empezamos? a ver ¿cómo empezamos? si queremos hacerlo directo para no hacerlo paso por paso sino ya ir directo al valor sacamos resultante de fuerzas en X ubicamos las fuerzas ¿cuáles van a ser positivas Luis? sería la de 600 sería la única positiva ok la de 600 perfecto ok perfecto vamos a empezar con la fuerza 3 la fuerza 3 sería 600 ajá ¿por cuánto? sería por tres quintos ¿no? tres quintos así es tres quintos tres quintos nos ponemos aquí tres quintos ok listo luego ¿sumamos o restamos? restamos 450 restamos 450 exactamente coseno de 45 45 grados ok 450 newtons coseno de 45 la otra pues no tiene componente ok bueno vamos a hacer esta operación 600 300 por 3 sobre 5 nos da 360 menos 450 coseno de 45 ok vamos a dar ¿cuánto es esto? y nos da 41.8 41.8 newtons ahí está tenemos entonces la sumatoria de fuerzas en X listo ahí está los 600 tres quintos tres quintos menos 450 por coseno de 45 ahí está 41.8 vamos con Y ok en Y ¿quiénes serían positivas Luis? sería este en Y las positivas serían 600 300 ¿600 por cuánto? todas serían positivas 600 por 4 quintos por 4 quintos ok 600 4 quintos ajá sumaríamos más 300 300 newtons no lo multiplicamos no tiene ángulo ajá más 450 coseno de seno de 45 seno de 45 perfecto ahí está entonces hacemos nuestra operación 600 por 4 quintos nos da 480 le sumamos 300 y posteriormente sumamos 450 por el seno de 45 y esto nos da 1098 punto 20 punto 20 ahí está punto 20 listo tenemos entonces la fuerza sumatoria de fuerzas en Y ahí está entonces ya tenemos sumatoria de fuerza en X ya tenemos sumatoria de fuerza en Y ahora que faltaría el ángulo el ángulo o bien la resultante ¿no? podemos proceder con la resultante aún no la resultante si es cierto vamos con la resultante sabemos que la fuerza resultante 41.8 al cuadrado ok 41.8 más 1098 punto 20 cuadrado cuadrado más 1098 punto 20 al cuadrado ok vamos entonces a meter la calculadora los 1098 punto 20 o punto 2 que sería lo mismo más 41.8 me da me da 1098 punto punto 1099 ok entonces te da este a ver aquí 1098 punto 99 vamos a dejarlo con 1099 sí ¿sale? 1099 1099 newtons ahí está esa sería nuestra nuestra fuerza resultante ¿cuál sería nuestro ángulo de inclinación? sería este 1098 punto 20 sobre 41 ok ¿cuánto daría eso? 87 punto 82 voy 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 ajá ok sí 87 punto 82 grados 82 82 83 no pasa nada ahí tenemos nuestro ángulo ahí está entonces en dos pasitos dos simples pasos muy sencillos ubicar hacia dónde van las fuerzas cuál es cuál es el ángulo y prácticamente con eso nosotros hagamos este lo que viene siendo todo ¿sale? ajá ya se puede ser más rápido así es entonces vamos a vamos aquí vamos a ver otro otro ejemplo ok estamos aquí por ejemplo esta la 2.8 ok la 2.8 y date cuenta que después vienen más emocionantes por ejemplo esta esta la 11 está emocionante porque aquí no nos dan el valor de F ni el ángulo aquí hay que calcular ajá como sería en ese caso por ejemplo ok aquí creo aquí creo si no mal recuerdo todo queda dice determinen la magnitud de F y su dirección de teta pero ojo habría que ver si no queda nada más expresado esto esto lo vamos a ver más adelante porque si nosotros le agregamos a esto variables ya van a quedar como expresiones nada más o sea va a quedar por ejemplo la fuerza 1 es igual a la fuerza 2 este por F3 por ejemplo ¿no? porque pues no hay valores de fuerza entonces ahorita vamos a ver cómo quedaría por ejemplo hagamos esta la 2.8 hagamos la 2.8 vamos a ver aquí la 2.8 vamos a poner acá vamos a trasladar por acá esta ahí está la 2.8 ya está prácticamente nos están dando cómo más o menos lo vamos a hacer qué componentes vamos a tener cuáles sí cuáles no igual sería sumatoria de fuerza de X ajá ¿qué tendríamos? sería positiva 300 ok vamos a ver aquí sumatoria sumatoria de fuerzas en X partimos entonces con 300 positivo no tiene ángulo ok más de ahí más 400 por coseno de 40 de 30 y menos 250 por 4 quintos por 4 quintos perfecto 250 por 4 quintos entonces ok entonces aquí tendríamos así pasaríamos a meterlo a la calculadora serían 250 por 4 sobre 5 nos da 200 más 300 pero bueno esto es negativo entonces aquí sería a ver más 300 ajá más 400 coseno de 30 y me da 446.41 ajá .41 newtons esto sería en X sería en X ahí está listo vamos a poner aquí como equivocarnos aquí está ok entonces aquí tenemos este problema ahí está listo y ahora tendríamos que agarrar en Y vamos a ver qué pasa en Y en Y tendríamos 400 ok tenemos 400 por seno de 30 seno de 30 listo de Y menos no más perdón más 250 250 250 por 3 quintos por 3 quintos ok ya el otro de abajo pues no porque no tiene ok excelente 3 quintos entonces hacemos el cálculo se lo da 30 esto nos va a dar 200 más 250 por 3 serían 750 sobre 5 470 me da ¿cuánto da? a mí me da 470 pero ok 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 vamos a ver 750 sobre 5 más 200 sería 350 ok 350 a ver sería aquí 250 ¿sale? 250 por 3 quintos ¿sale? por 3 quintos tenemos 3 tenemos 5 esto nos da 150 ya vi ya vi mi error ¿sí? más 200 más 200 y tenemos 350 ahí está 350 perfecto vamos por acá ahí está entonces ahora la resultante pues vendría a ser raíz cuadrada de estos elementos que tenemos aquí vendría a ser los 446 vamos al cuadrado 446 punto 41 este al cuadrado más los 350 al cuadrado ok vamos a ver cuánto da esto más 350 al cuadrado ok entonces sería raíz de esto 567 punto 25 ¿sí te da eso Luis? sí ok 567 punto 25 punto 25 o bien lo podemos dejar como punto 26 punto 26 ahí está perfecto ok ahí está la resultante y ahora tendremos que calcular la dirección ¿sale? vamos a calcular esa dirección vendría a ser la tangente a la menos 1 o bien vamos a ver directo sería y sobre x en este caso sería 350 350 sobre 446 punto 41 punto 41 esto nos da punto 78 entonces damos shift tangente de lo que obtuvimos y esto nos da 38.09 o 38.1 38.1 grados ahí está una dirección de 38 perfecto entonces prácticamente estamos estamos diciendo de que las fuerzas que actúan aquí realmente en este en este problema tenemos aquí prácticamente sale a 38 más o menos por acá está la resultante ¿no? la resultante vendría a salir como por acá 38 algo así como por acá ese sería el vector y la resultante ajá la resultante estaría más o menos así y de tamaño de 567 vamos por acá algo así vendría a ser la resultante ¿sale? ese es la resultante ¿qué pasaría? quizás un poco más de inclinación un poco más así ¿por qué? porque por ejemplo si yo quisiera agarrar este vector de acá este lo voy a lo muevo así un ejemplo bueno en este caso sería al revés voy a dejar este acá así y muevo el otro que es este es el que está inclinado así lo traslado para acá y este que está aquí pues terminaría vamos a agarrarlo acá lo traslado acá prácticamente tiene que coincidir con este con este de acá así ese sería el paleogramo exactamente ¿ves? o sea este de aquí normal muevo este ok muevo este es este ¿sale? y este es este las puntas puras puntas fíjate punta de este inicia el otro punta de este inicia el otro y punta de este la unión desde donde inicia donde termina la flecha es el vector resultante este es el método gráfico ajá el método del paleogramo así es y ahí tenemos el paleogramo este no se puede hacer si nosotros quisiéramos hacerlo por el método del polígono y hacer la suma y encontrar ahí con la ley de senos y cosenos no ahí no se podría hacer no aplica ok ¿sale? esto solamente va a aplicarse cuando hay más de dos vectores a fuerzas tengo que hacerlo como lo venimos haciendo ahorita así como vamos ahorita así se hace ¿sale? no hay otro método como tal para calcular estos vectores más que así ¿sale? ya en los libros como si tú si te diste cuenta ayer que había una forma vectorial de expresarlo pues es nada más con IJK ajá ¿sí? pero eso más adelante con detalle lo vamos a ver para que tenga sentido ese vector unitario ¿sale? entonces este valor pues nos daría así ¿no? aquí estamos de hecho en mi examen les digo que venían sumas de vectores así de IJK de hecho tenía hasta tres tenía IJK por ejemplo así y era suma y me venían problemas igual pero pues yo la verdad no conocía todavía lo que era el vector unitario entonces yo igual ahí me hizo papa sí, sí, sí me imagino que a veces a veces confunde puede confundir ¿sale? puede confundir bueno entonces Luis porque ya aquí van a ser las seis vamos a de tarea para que hagas ahí en tu cuaderno hacemos este ¿sale? de tarea mañana lo analizamos el F2.9 ¿sale? ajá ok date cuenta donde concurren las fuerzas van entrando ¿si te das cuenta? ajá van entrando ya no no van hacia afuera como los otros exactamente van entrando quiere decir que realmente esta fuerza está actuando hacia este punto pero la trayectoria sigue hacia abajo ¿si te acuerdas cuando hacíamos lo de la ley de Coulomb? sí que los vectores salían y entraban o sea exactamente lo mismo entonces básicamente ese vector aunque esté en el eje X sería negativo ajá exactamente porque date cuenta donde concurre exactamente la fuerza o sea si están entrando acá es como que se invierten pues o sea ese que exactamente el F1 la fuerza 1 si fuera hacia si estuviera hacia afuera sería positivo en X pero como está entrando se convierte en negativo así es porque va a estar a este lado ¿sale? también lo mismo ocurre con con la 3 con no o sea con fuerza 1 ok sí lo mismo sigue siendo también la Y se vuelve negativa sí porque date cuenta de dónde están partiendo los vectores ajá ¿sale? básicamente se va al cuadrante en el que sigue en el que sigue exactamente el que es como un espejo ¿sale? el de acá está acá y el de acá está acá ¿sale? para que al final pues tenemos que tener algo así como este por ejemplo este ya está hacia arriba este está hacia este lado y este entra ¿si estamos? ¿también hago el 2.12? si quieres avanzar avanzamos con el 12 también ok yo creo que está aquí el otro ah bueno para que lleguemos a este mira ¿sale? ajá el que no te da fuerza ni exacto para que lleguemos a hacer este ¿ok? sí ok bueno Luis bueno Luis ya está ok sale estamos viendo mañana sale sale Luis la misma hora ¿no? a las 5 sale sí sale Luis sale 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 Gracias.